César, tú eres muy, muy de la Semana Santa, tú además, o sea, devoto, nazareno, costalero, cofrade... Bueno, no, soy cofrade, me gusta la Semana Santa una barbaridad, y hoy tenemos una pena muy grande, bueno, hoy no, toda la semana, porque aquí se vive con mucha pasión la Semana Santa. El otro día te escuché hablando con el monaguillo. Ah, el monaguillo tampoco sale, este año es la Semana Santa. No, porque, la verdad, y tú estás hablando de la saeta, y la saeta, yo siempre digo que la saeta se puede entender, como dijiste el otro día, si es buena o no es buena, ponte una que hay de un cantado, un compadre mío se llama Larcaje, cantándole, sí, en la iglesia del cachorro aquí, es maravillosa, va a haber una saeta que te va a encantar seguro, al que no entienda también. También, sí es muy fácil, si te emocionas es buena. Sí, 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 ya está. Bueno, yo entiendo, si esto viene bien, yo entiendo. ¿Tú entiendes de qué? A ver, cuéntanos, cuéntanos. De castellano, de castellano, de saeta, de costa. Y tú sabes cantar, Antonia, ¿tú sabes cantar? Sí, 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 sí. ¿Sí? A ver. Está bajando. ¿Quién está bajando? ¿Quién está bajando? Marío. Oye, Pablo, mira, me gustaría decirte que estábamos anunciados en Barcelona, como le pasará a tantísimos compañeros, a partir del 17 de abril, evidentemente se ha suspendido, estábamos en abril, mayo y junio. Yo no creo ni que podríamos hacer junio, porque como van las cosas, hoy han dicho que los artistas íbamos a ser los últimos de los últimos, porque hay aglomeraciones de público y me imagino que seremos los últimos. Espero que en octubre ya... La cultura no la van a financiar, creo, también, me han dicho. La cultura han dicho que para allá. Bueno, digo que a lo mejor empezaremos o lo dejaremos para el año que viene a Barcelona y empezaremos, que iremos a verte otra vez ahí in situ. Por favor. En Madrid, en la Gran Vía, a partir del mes de octubre, por ahí. Si nos dejan, si nos dejan, iremos en octubre a la Gran Vía. No, es así. Bueno, que yo he dicho, y desde aquí vuelvo a lanzar la cultura por los compañeros, por todo, por humoristas, cantantes, magos, gente del circo, todos, actores, que bueno, que es una parte muy importante, pasamos feliz a mucha gente a través de la música y bueno, que se reivindique el mundo del artista, que lo va a pasar muy mal. ¿No, Antonia? Lo va a pasar mal. Sí, sí, yo la apoyo. Todo lo que esté apoyada, la persona hay que apoyar.